Hola mi gente, aquí de nuevo en el tráfico de Miami, en la era del coronavirus, estamos en la era del coronavirus aquí, haciendo ejercicio, quemando calorías, quemando un poco de cosas aquí, porque la casa me tiene espinado, la casa me tiene espinado con todo el mundo, yo no quiero espinarme con nadie, yo quiero ser amiguito de todo el mundo. De vuelta, cajero, ¿cómo están? ¿Cómo le lleve el día? Esto es un horario malo para hacer esta directa, pero no importa, quería salir al aire, no quería que me dieran la costumbre de ver mi hermosa cara, mira qué cara más linda tengo, gordita, mira, está gordita, mira, yo no engordaba mucho de barriga eso, pero no sé, la cara me la veo pelotita, parezco una pelota de básquet, prietecita y redondita, prietecita y redondita, pero nada, aquí estamos aquí en el parqueo del casino, que es donde único se puede venir que no te molesta la policía, haciendo mi caminadita, haciendo mi ejercicio, quemando mi zarzamora aquí para ver si caigo en la cama más cansado, porque en definitiva caigo en la cama, no puedo dormir, ayer a las 3 de la mañana, me acosté como a las 11 y pico, a las 12, a las 1 de la mañana, a las 1 de la mañana estaba pensando yo en lo del video, me levanté de la cama, me puse a hacer el video, terminé lo del video, lo pegué en YouTube para que saliera por la mañana, y ya después que lo hice, pude dormir, mientras no lo hice, no podía dormir, era vuelta para acá y vuelta para acá, vuelta para acá, la cabeza dándome vuelta y qué iba a decir y cómo lo iba a decir y cómo quería decirlo, pero nada, aquí batido, batido con los, que hice aquí, un poco me saco aquí de esto, porque estoy mandando a mi primo, mandando a mi primo que me compraron una computadora para la chamaca, porque la tablet que tengo para la chamaca de la escuela, para las clases de la escuela, no puede bajar una pila de aplicaciones, hay que bajarle, porque está fundida, mandando a mi primo ahí que me compre una computadora, que sí sabe de eso, o que leí informático, tú sabes, para comprársela, porque hoy quise comprarle una ahí en BJ, pero cogí el cartesario, no sé si usted conoce BJ, Costco, esos lugares, ahí las cosas no están físicas, son unos cartoncitos que traen el dibujo, costaba 2, 2, 90 y pico la computadora, yo cogí el cartoncito, lo pagué y todo, y cuando voy a reclamar, me dice, no, esa computadora no hay, o sea, yo no voy a comprar una más cara, porque en definitiva, eso es para la chamaca, para que la chamaca empiece a trastear ahí, a meter los dedos, ¿me entiendes? Ya cuando ella tenga un poquito más de edad, y si yo sepa que ella tiene conocimiento y la va a cuidar, esa gente con la música esta me van a desmonetizar el video, porque hay unos cargapes ahí, hay unos cargapes que vienen a hacer cargapes aquí, ahora se los voy a poner cuando estemos llegando para que lo vean, hay unos cargapes ahí, cuando esté llegando a ese lugar, me lo voy a poner, vienen todos los días a hacer cargapes ahí, unos fisiculturistas de Nero World, ya te digo, y nadie, no lo pude comprar, no lo pude comprar, tengo el dinero todo, pero ahora mi primo me está mandando los mensajes, qué bolas cajero, qué vuelta, cómo está la cosa, qué dice la gente, oye zapato perdido, después de tirarte tres videos el día de YouTube, tuve que enviar notificaciones, esta gente me va a mirar, no voy a quitar los cargapes, la gente me va a desmonetizar el video con la música, la gente tiene que ver, ellos vienen a hacer ejercicio, a ver si en el telefonito, no es fácil, tú ves, hacerle qué cara de palo es el Roberto ese, ay papá, te vienen a dar cuenta ahora, ese tipo siempre ha sido un sinvergüenza hacer, siempre ha sido un sinvergüenza, lo único que es, yo nunca le solté un medio ahí, ni nada por el estilo, menos para donación, o sea yo sí, yo pagué creo que dos o tres veces, que fui ahí a pagar mensajes para que él me leyera, ¿me entiendes?, y para que la gente viera lo que yo quería decirle, pero ya, pero pago no, fuera de ahí ese tipo conmigo no cogió un kilo, o sea porque en definitiva yo no me presto para ese juego, yo no me presto para ese juego porque no confío en él, ¿me entiendes?, ahora no vieron el video que sacó, ha sido ser víctima y como siempre manipulando, poniendo carita de asustado y de pobrecito, no yo, yo nunca me cogí ese dinero, yo nunca me hice eso, yo, ese dinero, la gente me dijeron lo que yo tenía que hacer, ¿qué año?, ¿qué clase?, ¿qué clase?, ¿qué clase de pillo?, la gente, ¿por qué no fuiste a una escuela?, le dijiste mira, coge los 3.500 dólares y conté en ustedes lo que te dé la gana, o fuiste al CDR, o fuiste al Partido Popular, o te dio la gana, y fuiste y se lo diste, ah no, ¿qué conveniente fue no haberse lo dado a nadie?, ¿me entiendes?, ya que si de verdad tú querías donárselo a alguien y dárselo a alguien, oye, vamos al CDR, vamos a no sé dónde, párate en la fila de la tienda ahí, en la tienda, y todo el que vaya a pagar, tú lo pagas, no, no pagues, coge, yo te lo pago, 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 olvídate de eso, que por lo menos, alguien, alguien, por lo menos vas a pagar 3 o 4 gente, mientras que venga la policía, ay, que tu hijo te firme, tu señora te firme, o algo de eso, para que todo el mundo viera la prueba, pero nada, mentira, muy conveniente, a última hora, en el último segundo, cuando iba a ponerle el pie en el estribo del avión, se le ocurrió, quedarse otro mes en Cuba, imagínate, tenía 3 mil y pico dólares más ahí, es un descarado, él no es un descarado, él es un pillo, él es un pillo, para mí, para mí ahí los culpables no son la gente que, él no, él no es culpable de nada, él es un pillo, él es un cabronazo, de verdad, en la vida real él es un cabrón, él es un cabrón, ahí los que no son cabrones, son la gente que, que han puesto la confianza en él, y no se han dado cuenta, de que eso es un sinvergonzo, esos son los que, de verdad, pero espérate que se me va, maestranza de nuevo, mi hermano, hoy maestranza, maestranza, gracias por mandarme los links, los dos links ese del video, yo hablé con el muchacho, yo hablé con el muchacho, después que tú, que tú lo pusiste ahí, los vi, yo no había visto esos videos, y los vi, hablé con él, lo escribí, y hablé con él, le dije, que bolase, tú crees que yo pueda copiar el video ese, y ponerlo en mi página, yo no voy a monetizarlo, yo no voy a hacer nada de eso, yo solamente quiero cogerlo, para que la gente lo vea, porque, tú sabes, esos videos tiene que irse hace un tiempo, y han perdido un poco de vigencia, y me dijo, Avanti Fa, que hablo Rula, Avanti Fa, que hablo Rula, ya el tipo me autorizó, y yo lo copié, y lo puse ahí en mi canal de YouTube, para reafirmar, para que la gente viera, en qué clase, quién es el sinvergüenza, quién es el sinvergüenza ese, que tenemos ahí como Roberto, por eso, ya te digo, yo estoy esperando, que el hermano, eh, Guerrero, vea mi video, si lo ve, y tome su decisión, si me quiere contestar, que me conteste, si no quiere contestar, que tome su decisión, en qué tren se quiere montar, no digo que se monte en mi tren, a mí me da igual si se quiere, yo no quiero que se monte en mi tren, de todas maneras, él y yo, él lo sabe, él lo sabe, él sabe como yo pienso, y aquí todo el mundo sabe, como yo pienso, o sea, que se monte en el tren, que le dé la gana, pero lo que sí tiene, para mí, en mi opinión, tiene que bajarse del tren de Roberto, del tren de Roberto, tiene que bajarse allá, yo quisiera que tuviera la carita, oye, un manipulador profesional, ese tipo, hacer un manipulador profesional, mírenle la carita, mírenle la carita a ese tipo, cuando hablando del video, no, yo no le robé ninguna donación a nadie, una carita de inocente, una carita así como, yo solamente hice esto, que fue lo que la gente, en el chat me dijo, cógetelo Roberto, úsalo en lo que tú estimes conveniente, pero que cuál es el descaro, ese que es manipulación hacer, eso es lo mismo que hizo Ponzo Pilato, eso fue lo que hizo Ponzo Pilato, mira, yo no, no, ¿qué hacemos? soltamos a Barrabá, y ahorcamos a este tipo, ustedes lo deciden, yo no, suelten a Barrabá, y ahorquen a Jesucristo, y crucifiquen a Jesucristo, y ahí dijo Barrabá, y dijo, ¿qué dijo Ponzo Pilato? no lo dije yo, lo dijo él, no lo dije yo, lo dijo él, fue muy conveniente, eso es mentira, son mentiras, esa historia es mentira, pero poniendo que sea verdad, otra manipulación más, ese tipo a hacer, otro manipulador más, mirenle la carita, mirenle la carita de Santico, pero la gente no se engañó, vayan a ver, no sé, hasta el momento que yo copié, que yo miré ese video, en el momento que yo fui a ver el video, tenía más dislike, que like, quiere decir, que estamos bien, estamos llegando, estamos venciendo, y yo espero, que el amigo, el hermano, el guerrero, entre en conciencia, y se llame a, a respetarse, ¿me entiendes? se llame a respetarse, espérate, que aquí tenemos a Félix, Félix Torre, Félix Torre, con una, con la viagrita, con la viagrita, con la buena, con la azulita, dice, pone, pone los, ojitos aguados, el Roberto, sí, 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 ojitos aguados, y todo, y carita, sí, oye, hasta yo por poco, le cojo lástima, hasta yo por poco, borro los videos, de la lástima, que me estaba dando, es muy descarado, el cabrón ese, no, yo no hice nada, la gente, fueron los que me dijeron, que yo lo hiciera, y a última hora, yo me bajé, ya yo estaba con el pie, en el estribo, del avión, y a última hora, me quedé con mi familia, porque yo no sabía, que iba a hacer, con ese dinero, yo no sabía, que iba a hacer, porque la gente, del chat, me dijo, que yo hiciera, con ese dinero, lo que quería, descarada, hacer, que descarada, hacer, él piensa manipularme, a mí también, él piensa que yo soy mongo, tú no ves que yo soy, igual que el del 73, nosotros lo que nos llevamos, son días, o meses, o mucho más, podrá manipular a otra gente, pero a mí no, conmigo no hay ser, si son muy viejos, yo tengo una pila de, ya no me quedan pelos, me los afeito, tú sabes, no tengo pelo, en ningún lugar, para eso ser, para que venga el amigo, a quererme a mí, embobado a mí, con esa bobería, no, yo, yo no, yo no sabía, el chat me dijo, yo hice solamente, lo que el chat me pidió, espérate, que voy a volver de nuevo, cojón de Pinocho, oye, cojón de Pinocho, mi hermano, que vuelte a hacer, saludos, mi hermano, la viagrita, la buena, dice, es un artista, ni, ni la madre Teresa, le hace nada, no, no, es Gina Cabrera, mi mamá me decía a mí, que yo era Gina Cabrera, que yo era mejor, que yo era más artista, que Gina Cabrera, porque Gina Cabrera, era una artista famosa, en Cuba esa, emitió unas actuaciones, el venga, yo emití unas actuaciones, en mí, y dice, no, él es mejor, él es mejor que Gina Cabrera, Gina Cabrera, pero yo no sé quién le va a creer, poco a poco, lo vamos a ir desmontando, todo su cuento, siempre se le va a creer a gente, porque hay una pila de gente, que no se da cuenta, o que le gusta, no importa, ahí se pueden quedar, todo el que quiera, por lo menos, después lo que no quiero, es que lloren, porque ya mucha gente despertó, mucha gente lo vamos a tener, que ir despertando poco a poco, a quien de verdad, tienen que seguir en las redes sociales, a ver, no es que me sigan a mí, yo soy otro sinvergüenza más, pero lo que no quiero, es que vengan, que vengan a descariar aquí, una pila de descarado aquí, coño, y vengan a quererme a mí, a tú lo que le tiene envidia, porque él factura más que tú, que factura que haces, si se les robaron hasta el dinero, fíjate si es un descarado, que les robaron hasta su dinero, les robaron su cuenta de YouTube, les robaron su cuenta de banco, les robaron nueve mil pesos, y en dos ocasiones, para que se venga a ser el fiera, el León de Oriente, Miki Vargas, Miki Vargas, saludo mi hermano, gracias mi hermano, gracias, golazo, golazo, kikiriki, kikiriki, porque esto es lo último, el kikiriki es lo último, eso es lo nuevo, gracias mi hermanito, muchísimas gracias, ¿se entiende? para que venga, tú te imaginas eso, ¿se eres? ¿qué clase punto tú eres? que te robaron la cuenta de banco, te robaron tu YouTube, y tú regresaste, y aparte regresaste, y no fuiste capaz de decirle, espérate, a esto lo voy a cuadrar de forma tal, porque esto no puede volver a suceder, esto no puede volver a suceder, y Cubanplay, Cubanplay, por dinero, por dinero, tú no sabes dónde te estás metiendo, para que lo sepas, Cubanplay, por dinero no sabes lo que estás diciendo, o sea que aquí por dinero, se pierde cualquier cosa, aquí por dinero, es que no, aquí hay una pila de gente que dan las nalgas gratis, pero por dinero, por dinero lo dan con más razón todavía, Cubanplay, también te toca, porque quien se mete con mierda, con mierda se pega, la mierda se pega, mi hermano, si tú eres el nuevo editor de, del ladrón de oriente, ya ustedes saben, qué tiene que hacer caballero, salirse de la cuentica de Cubanplay, porque se está apoyando un ladrón, como su amigo Alex, Alex ese, el español ese, ese es otro ladrón más también, que ahora, ahora ya no sé, después de cansarse, de ser el que apoyaba al ladrón, ahora venga, a quererse hacer el bárbaro, ni nada por el estilo, por mucho tiempo apoyó a ese ladrón, por mucho tiempo, el respaldo del ladrón, y vivió del robo del ladrón, para que no se vayan a dejar meter el cuento, y ahora viene, y ahora tenemos al otro nuevo ladrón, el Cubanplay, porque ese quiere vivir también, del robo del ladrón, para que lo sepan, si ese Cubanplay es el nuevo editor del ladrón, ya ustedes saben, mi hermano, ustedes saben contra quién, también tenemos que ir para ahora, Cubitanplay, dicen que él tiene un canal ahí, de deporte, esto, lo otro, ya ustedes saben, fuego también, y porque tenemos que, tenemos que, tenemos que sacarlas del barco a las ratas, en este barco tienen que venir gente, por lo menos lo más decente posible, las ratas tenemos que sacarlas, y si usted cree que yo también soy una rata, me saca, no tengo ningún problema con eso, pero ya por lo menos a estas ratas, las vamos a descartelizar ya, ya el mundo, le dio la pata, yo le di la pata, una pila de gente le están dando la pata, ahora falta, que el guerrero, se decida, que es lo que quiere, quedarse, en la cochinada, en la cochambre, en la suciedad, en el descaro, o seguir siendo un tipo de bien, no sé, eso es problema del guerrero, que quiere hacer él, porque, ya le digo, ya yo prendí, ya yo prendí el fuego, ya yo prendí el fósforo, ahora lo que hay que darle, candela al cañabral, candela al cañabral, ya más nada que eso, no cuando ya, dice Lilian, Lilian, hola, saludos, sí, saludo Lilian, cómo te está mi corazón, dice Ángel Luis, hacer de qué clase de dolor tú tienes, con lo que Roberto goza, men, el que estás, llorando eres tú, exactamente, mi hermano, tienes toda la razón, tienes toda la razón, que estoy llorando, ¿sabes qué voy a hacer? tú te imaginas, tú te imaginas, cuando tú hablas claro con esta gente, le estás diciendo que este es un descarado, un ladrón, un tipo que está viviendo, no que está viviendo, sino un tipo que está manipulándolo a él, y a toda la gente aquí, y ahora este sinvergüenza, me viene a decir a mí, que yo estoy llorando, que llorando que me importa a mí eso, ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes me importa a mí? ¿sabes? estoy llorando, no, yo lo que te estoy defendiendo, mi hermano, aunque tú no te des cuenta, te estoy defendiendo, porque gente inmorales como esa, no lo podemos tener en nuestras, en nuestras filas, de los cubanos dignos, no, sé, porque probablemente tú eres un cubano digno, cubano respirado, un tipo trabajador, un tipo que de verdad la ha hecha como es, para que tú te pongas a defender a un tipo que no es, que es un sinvergüenza, un mal padre, un mal amigo, probablemente un mal hijo, un mal esposo, ¿me entiendes? eso no, ya sé, tú te pongas a defender a ese tipo de tareco, hacer, y a echarme a mí, porque no te gusta, de verdad, yo, mis hermanos cubanos no tienen su locura, pero ya, lo mismo la mía, si no te gusta, tú sabes, mira, tú enturún tumbando como Juanito Alimaña, sin problema ninguno, que yo te aseguro que no te voy a extrañar, no, porque para qué te voy a decir una cosa por otra, de que, ah, tú, ese es lo que te gusta, tú sabes que es aquí hacer, otro chanchullero y chismoso, Jorge Massa, Jorge Massa, tiene que poner apellido, quién es el chanchullero, y, y, como eso que tú dijiste ahí, tiene que poner apellido en los comentarios, para poderte entender, y poder responder, en caso de que me hables a mí, dice, Maestranza, hace, él se hace mala, mala fama, a la revolución, a los que le gusta la revolución, deberían de sacarlo para estar por culo, a los que le gusta la onda esa de la revolución, y patro muerte venceré, muy fidel, tú eres mi caballo, batila, deberían de sacarlo, porque es un inmoral, ese los está cagando todos ustedes, ese los está ensuciando, probablemente a mí, que no me gusta la revolución, probablemente para mí, él es el mejor ejemplo, de lo que debería ser un verdadero revolucionario, yo soy tan bueno, con mis hermanos cubanos, que a los quiero apoyar, en sacar esa mierda, de lo que es la revolución, de lo que dice que es la revolución, los quiero apoyar en eso, para que por lo menos, cuando defiendan la revolución, no puedan señalarlo ustedes, con ese tipo de elementos, fíjate, hasta qué punto, hasta qué punto, yo los entiendo a ustedes, yo los apoyo a ustedes, ustedes no tienen esa capacidad de entendimiento, eso es el futuro, yo vengo del futuro, tú no te vayas a qué yo soy medio extraterrestre, mírame, mírame, yo soy medio extraterrestre, ser, ser, portense bien, ser, comprendan, comprendan que esto no es juego, ser, esto es una valla, esto es una valla seria, ser, una valla verdadera, dice más Cuba, dice más Cuba, zapatos perdidos, donde está, Yadirita, dice Jorge, Jorge, Jorge C, vipi en el otro, vipi en el toto, tiene razón no le diga a mi pica esto esqueleto esqueleto, esqueleto rumbero dice, y lo único que habla es del bloqueo no sabe más nada lo único que habla es del bloqueo no sabe más nada dice Juan el guerrero ni te mencionó hoy en su día porque es una en primer lugar pero que no me mencionó en primer lugar no me mencionó yo no soy nadie eso es problema de él busquen su actuación cómo va a actuar a partir de ahora esa su actitud va a ser la forma de hablar de él, a lo mejor no me va a mencionar muy probable en primer lugar probablemente ya él hizo ese video ya ese video estaba hecho cuando yo abordé el tema solamente estaba esperando el horario para sacarlo eso no es un video eso no es una directa donde él se echa a hablar eso es un video que se prepara con tiempo se levanta ese video todo va a hacerlo cuando salió toda esta información ya él había hecho ese video o ya estaba planificado cómo hacer ese video usted no entiende nada de esto te voy a dar una clase ahora mismo te estoy dando una clase probablemente en estos días mañana probablemente mañana o más tarde en la noche puede ser que aborde el tema puede ser no hay ninguna seguridad que la aborde aparte no estoy esperando que la aborde me da igual él es el que tiene él tiene que entrar en razón y ustedes son los que tienen que hacerlo entrar en razón comentarle qué volar con lo que dice el protestón qué piensas hacer qué volar con Roberto el ladrón que tú vas a hacer esa es la parte que le toca a ustedes yo todo no puedo echarme la guerra yo solo entera somos una pila somos una pila que no nos gusta aquello entonces tenemos que echar la guerra al mundo junto esta guerra no es mía sola esta guerra es de todo de toda la gente buena de todos los cubanos buenos de todos los cubanos que quieren cosas buenas para su pueblo de todos los cubanos que quieren cosas buenas para sus hermanos cubanos que están en Cuba y en Estados Unidos si usted profesa eso esta guerra es suya si usted no le interesa eso esta guerra no es tuya usted está aquí porque está aburrido usted tiene que hacer la otra parte del trabajo ya yo hice la mía salgan ustedes también a combatir y porque eso es lo que hacemos todos aquí igual que aquí todos nos pasamos la vida quejándonos que si esto que si lo otro ninguno llama a los políticos ninguno llama a los alcaldes ninguno llama al gobernador ninguno llama al presidente aquí nadie hace nada todo el mundo lo único que hace es quejarse y llorar nada más yo lloro me quejo y los llamo y se los digo y si no me contestan como nunca te contestan le dejo su mensaje o le mando su correo porque ya yo le expliqué ya como yo aprendí como se vive en Estados Unidos aquí en Estados Unidos uno se queja aquí en Estados Unidos la gente se queja no es tragarse no es tragarse la bobería ay contra que tiempo llevamos haciendo esto ya yo no sé que tiempo llevo 14 minutos 14 minutos llevamos esta gracia dice Yasmany chanchulla chanchulla como es chanchullera chanchullera el guerrero no está en brete mira si el guerrero se mete en la directa Roberto ya tú sabes lo que te iba a decir ¿no? mira que perro más lindo buena yo yo reclamo a los congresistas senadores y les reclamo por el embargo así mismo ¿no? si tiene que reclamar ¿sí eres? Carlos Alberto saludo mi hermano desde España el protestón lo que está es falta de toto también también pero no tanto no crea ni tanto yo tengo mi toto de goma yo tengo mi toto de goma le mandé una fotito le mandé una fotito de mi jeva cambiamos el tema cambiamos el tema yo tengo mi toto de goma allá tú allá tú si tú no tienes tú venga aquí tú la ves que te lo digo hombre y mujer acuérdate que aquí tú vas a una tienda de esas y te compras tu pichita de goma o tu topico de goma y hay mujeres que tienen su chochito su palito de goma y hay hombrecitos que tienen su palito de goma también y su chochito coño esta gente con reggaeton ese me van a joder el video me lo van a desmonetizar este video ya está desmonetizado con esa música ay contra sabes no es fácil el que gana no te pide la tarjeta para gastarte en la tienda atención a mi me encanta el nuevo antes no me gustaba pero ahora si me gusta le descargo le descargo el bueno ese muchacho el principio el principio de Balboni que era así no me gustaba pero este Balboni si me gusta y de que y de que goma no se moja jajaja no porque si porque aquí hay pila de gente que se que se despintan que se tiñen y forman todo eso pero nada aquí hay una pila de Balboni bebe 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 no se no pude leer bien no entendí eso hacer el tema del IEC fue echarle la culpa a China o a la hacer el tema de a al IEC fue echarle la culpa a China o a la ONU no 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 me estás hablando del presidente el presidente no el presidente está loco el presidente lo que le queda es una una sopladita al presidente lo que le queda es una sopladita no me gusta ir en fila voy en fila aquí una pila de gente atrás delante de mí ahora dice el ciclón de Cuba jajaja dice el ciclón de Cuba zapato perdido prefiero la timba cubana la timba cubana ah si pero la timba quien está haciendo timba cubana hoy en día usted conoce a alguien que está haciendo timba cubana hoy en día como que eso no existe hoy en día todo el mundo está haciendo reggaetón y si no hace reggaetón nadie te escucha es todo hemos cambiado hemos cambiado todos los géneros musicales pero nada que bueno me encanta me encanta hay gente que viene aquí a ser el sitio la gente se está llenando ahorita viene la policía aquí a sacar a la gente en cualquier momento la policía viene a votar a la gente aquí porque hay una pila hay unas cuantica gente pimbula se timba cubana no abajo no tron está pasada de rosca ahora quiere ahora quiere sacar parece nunca le gustó lo que dijo nunca le gustó lo que dijo ahora lo quiere sacar yo hice mi videíto se lo dije se lo dije a tron espero que tron haya visto mi video y en cualquier momento me contesta usted es el culpable usted es un asesino usted es un asesino usted es el culpable de esta situación ahí veo a los trompistas hablando todavía los trompistas todavía están hablando de los 1200 tú no tienes que acertar los 1200 esos son otros locos más esos son otros locos más de la pandilla de Roberto el ladrón esa gente son de la misma camada ay con trompeste a mierda saniel garcía que culpa tiene tron del virus que culpa tiene tron del virus mi hermano saniel garcía como que culpa tiene tron del virus por la irresponsabilidad de tron estamos como estamos del virus te recuerdo quiero que te lo dije o si no te lo vuelvo a repetir tron tenía información de inteligencia desde los primeros días de diciembre del virus que estaba atacando a china y de la y la altra probabilidad que eso llegara a los estados unidos te recuerdo que tron no tiene la información que tienes tú tron tiene una información todos los días cuando se levanta tiene un briefing un briefing ahí de un libro un libro que le dice todo lo que está pasando en el mundo en ese preciso momento ¿me entiendes? tron no es tron no se entera por otra ola ni se entera por mí ni se entera por el guerrero de lo que está pasando no, no, no tron tiene información de las 16 organismos de inteligencia de los estados unidos que todos los días en la mañana recibe esa información y está desclasificado y se sabe que desde los primeros días de diciembre le informaron del problema que estaba atacando a china y la probabilidad que tenía de llegar a los estados unidos y no hizo nada no previó nada no se dedicó a hacer nada entonces es responsable mi hermano es responsable tú y yo no somos responsables tú y yo no sabíamos nada de lo que es el virus chino y así todo estoy seguro que tú estás escuchando de diciembre lo que estaba pasando con el virus chino el presidente es el presidente mi hermano él tiene culpa no, él no tiene culpa no, él es el culpable él es un asesino él es un asesino tenía la responsabilidad de defender al pueblo norteamericano él tiene la responsabilidad de cuidar y velar por el pueblo norteamericano porque por eso está ahí no velar sus intereses el problema es que estaba velando más sus intereses que los intereses del pueblo norteamericano no, él es un asesino no, él es un asesino no, él es un asesino zapato dice Alisa zapatico gogo está en cuarentena si, gogo está que atrás gogo está que atrás está cerrado dice cubano 2020 más cuba dime una una empresa seria de cubanos que conozca para creer creer en ti y esa es la cosa mi hermanito Sanier García mi hermano por eso él es el culpable no, él no es culpable de que el virus exista él no es culpable de que el virus exista él es culpable de no haber atendido la situación esta para que el virus no llegara a los más de los 20 mil muertos que hay en los Estados Unidos ¿sabes? nunca él no iba a impedir que el virus existiera él no iba a impedir que la gente muriera pero de que estuviéramos más preparados de que las cosas estuvieran mejor de que probablemente estuviéramos muchísimo mejor esa era su responsabilidad si tú no lo quieres ver así porque a ti te gusta a Tron y tú piensas que Tron no, no, no ese no es su trabajo no hay problema con eso mi hermano René Marcial lo mejor de las redes en estos momentos es el guerrero cubano línea bien definida no está en brete no tiene que no tiene que dar explicaciones a nadie se puede llevar con cualquiera claro que sí mi hermano no hay ningún problema mientras si es un delincuente un ladrón de izquierda no hay problema pero si es un delincuente y un ladrón de derecha tiene que darle con todos los palos claro que sí mi hermano claro por eso por gente como tú por gente como tú estamos como estamos aquí los delincuentes y los descarados no tienen cabida en ningún lugar es estúpido tú sabes tú a lo mejor quién sabe cada cual juzga por su condición yo juzgo por la mía yo no soy un santo pero tampoco soy un delincuente y un descarado ni juego ni juego con los sentimientos de nadie si tú para ti está bien eso no hay problema ninguno si para ti el guerrero no tiene que separarse de la delincuencia del descaro de la falta de respeto de las malas palabras de la borrachera del descaro ese entonces mi hermano usted está muy jodido no te quiero no te quiero en mi banda hacer no te quiero en mi banda vamos protestón tengo entendido que el aeropuerto está abierto para el turismo mi hermano mira por aquí donde estoy haciendo ejercicio ahora mismo que es la misma línea de mi casa yo creo que yo mucho vamos para allá aquí salen los aviones por aquí pasan los aviones usted en el tiempo que llevamos aquí usted no ha escuchado un avión y yo he venido en otras ocasiones a hacer ejercicio aquí aquí no se puede hablar por teléfono ¿sabes lo que es no se puede hablar por teléfono porque los aviones uno tras el otro ni se puede escuchar música ni se puede escuchar nadie usted aquí en el tiempo que lleva aquí no he escuchado un avión porque cuando pase un avión te voy a decir mira un avión el guerrero se dichabó no el guerrero no se dichabó caballero el guerrero es un tipo nuevo en las redes sociales el guerrero cubano no conoce a Roberto el guerrero cubano le estoy dando el beneficio y la duda no quiso meterse con el con Roberto pero ya lo sabe hacer ya sabe ya la información ahora tiene que decidirse ahora tiene que decidirse si porque en definitiva él sabe el guerrero sabe como yo pienso pero yo estuvo por ahí yo voy por la línea sin falta de respeto sin descaro solamente doy mi opinión aquel es un descarado un sinvergüenza un borracho y mira es que ser borracho no tiene nada de malo el problema es cuando tú mezclas los ideales con la borrachera y con el descaro y con la falta de respeto y con las malas palabras ahí es cuando los ideales se van al carajo Chey 73 olvídate de no sé José Miguel Ruiz el guerrero ya se dio cuenta espero que el guerrero se dé cuenta de eso Saniel García si no sabes que no se meta pingan toto cuál es tu dolor si tú no donaste nada papá pero mira mira dame ver cómo se llama cómo se llama este pingan toto de verdad pingan toto tú crees que yo necesito donar para poder juzgar para yo poder dar mi opinión tú crees que yo necesito donar para poder hablar de verdad Fécil probablemente a ti te caiga mal Tron y tú no conoces ni a Tron probablemente tú defiendes la revolución y tú no conoces ni a Jack Canel tú no deberías ni hablar tú deberías meterte donde no te da el sol te falta el respeto respétate 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 por ti mismo respétate creo que estás hablando mierda no me hagas ofenderte a veces acuérdate que me voy para el vedado acuérdate que yo soy dulzor del vedado me voy para el vedado y no me hagas ofenderte porque a veces yo tengo tolerancia yo tengo tolerancia para escuchar estupideces pero coño no todo el tiempo tú sabes no todo el tiempo dice a la a Lisa y Honey no ha no ha pasado Honey Honey ahora es noche ya muy tarde para ella ya no sabía Luis Soto y entonces ¿por qué no respeta lo que dice el guerrero? en primer lugar mi hermano ¿quién ha dicho que yo no respeto lo que dice el guerrero? yo no he dicho en ningún momento que no respeto lo que dice el guerrero yo lo que no respeto es la actitud del guerrero que él mismo se pinta como un bárbaro como un caballo como un tipo salvaje se junta con la mierda de Roberto yo no he dicho en ningún momento que no respeto lo que él dice son ni frío ni calor mi hermano Roberto es un yankee que nació en Cuba exactamente un capitalista manipulador un capitalista manipulador mentiroso el jugador con los sentimientos mi hermano gracias golazo golazo de maestranza maestranza ahí tenemos un ejemplo un ejemplo de uno que Roberto le robó le robó 80 euros 80 euros en dos pullovers que le compró hace más de un mes dos meses de eso y todavía está esperando los pullovers se va a quedar lamentablemente te vas a quedar esperando los 80 dólares y los pullovers eso no va a suceder nunca golazo 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 qué pasó aquí dice Hany mami aquí echando la tuzada como siempre protectón seguro al indigno dale duro ahí dice Hany amiguis ahora mismo pregunté por ti yankee ni yankee dice Ángel dice Ángel compadre tú también dices malas palabras y muchísimas malas no critiques tanto y no sabes de qué lugar te vas a poner tienes toda la razón ¿qué tú te pensabas? ¿que yo era Dios? ¿tú te pensabas que yo era Dios? despiértate papá soy el protectón cubano un ser humano un ser despiértate claro que yo digo malas palabras y me encabrono y grito y hago todo igual que la gente pero no te falte el respeto a ti hasta ahora no hagas que te lo falte no quiero hacerlo no me gusta hacerlo pero compórtate como una persona inteligente y comprende que yo soy un ser humano igual que tú aunque tú no lo creas aunque tú me veas con esa talla sabrosa y todas esas cosas yo soy un ser humano igual que tú que llora sufre tiene familia ha llorado por hombres y por mujeres y clase loco tú eres cojón de Pinochet tú eres un ladrón fuego fuego mío claro que sí maestrancia puedes hacer un reclamo de tu forma de pago al banco te lo devuelve no yo pienso que ya solo tienes chance tú puedes reclamar eso tres o cuatro días después o un día después pero ya un medio meses después tú no puedes reclamar nada aparte lo hizo como no sé no sé no sé él lo tendría que ver eso en solo yo no tengo información sobre eso zapato no sé qué dice ahí esa niña estaba con la guataca atrás de la de la bocina fuego con el aprovechado un tasingado invicto ladrón Carlos no sé qué protectón saludo saludo Carlos mi hermanito cojón de Pinochet reclama maestranza dice paradiso paradiso no sé qué protectón calienta no calienta estoy sudando estoy sudando mira aquí caminando formando lo mío oye Jerko 23 tienes razón estás perdiendo su tienes razón está perdiendo su creibilidad apoyando a ese descarado así mismo Jerko ojón de Pinochet vamos a llevarla a la corte al invicto dice Juan le estás hablando cáscara el guerrero no se mezcla con nadie el guerrero lo que no entra entra en lleva y traje no claro que no él no se mezcla con nadie él no sale de la directa de Roberto José Miguel Ruiz mi hermano saludo protestón no cojan lucha este ya se ya este se dichaú José Miguel gracias mi hermano gracias pero quién es el que se dichaú porque no tengo la mínima idea de quién fue el que se dichaú gracias mi hermano golazo golazo y kikiriki golazo y kikiriki porque ahora me dicen en el gallito hacer por qué tú no lloras si el invicto te puso 20 baros el otro día y que tú piensas que a mí tú me puedes comprar con 20 pesos papá tú piensas que a mis principios se compran con 20 pesos eso es a ti eso es a ti a mí no mis principios valen un poquitico más mis principios tienen precio no te voy a engañar mis principios tienen precio pero no 20 porque aquí todos tenemos precio todos tenemos precio pero 20 pesos no hacer el precio mío me lo pongo yo no me lo pones tú ni tú ni nadie pero es verdad todos tenemos precio en este mundo donde vivimos todos tenemos un precio no te voy a engañar no te voy a decir mentiras no te voy a decir que yo no tengo precio que yo con que me den un millón un millón por un millón salgo en tangas por un millón salgo en tangas por la calle 8 en tangas por la calle 8 ese es el problema esa es la diferencia entre ustedes entre muchos de ustedes y yo no te voy a mentir te voy a decir la verdad no te voy a decir la verdad te voy a decir la verdad no te voy a engañar nunca me he pintado como el salvaje ni como el gorila no te digo la verdad yo tengo precio todos tenemos precio todos sin excepción claro unos más otros menos tú probablemente por 20 pesos como tú acabas de hacer no hay cráneo yo no yo 20 pesos no 20 pesos una mierda 20 pesos una mierda la mentira tú te quieres tú te quieres mucho dice Abraham Ortega lo que no entiendo es por qué emplazaste al guerrero Ortega lo emplazo porque el guerrero es amiguito del invisto el guerrero es amiguito del invisto el guerrero no sale de la directa del invisto el guerrero se mete el día entero con el invisto el guerrero comparte en la directa del invisto ¿me entiendes? por eso es que me meto y el invisto tiene el apoyo del guerrero por eso es que me meto con el guerrero si el guerrero no entrara ahí como a lo mejor no hago yo entro una vez a la año si el guerrero no apoyaría el invisto a mí que me importa si es no tengo que decirle nada pero el guerrero busque cualquier directa del invisto búsquela y busque los comentarios ahí no sale y ahí no sale pegado ahí y yo te apoyo y yo te apoyo y tú eres mío tírale a los gusanos toda la bobería esa por eso es que lo emplacé no porque a mí se me ocurrió ni nada por el estilo por eso es que lo emplacé que guerrero no te hizo ni caso tienes cosas más importantes que decir mira esperaremos el momento porque yo también tengo cosas que decir pero esperaremos el momento o me las callo o las diré todo depende del guerrero todo depende del guerrero ya te he dicho que el león no come león y yo si soy león no sé los demás yo si soy león no sé los demás león no come león papá ya le digo y esto no es no 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 yo siempre he sido así así no tengo bandera tú no te das cuenta que no tengo bandera mismo le digo al dictador a dictador le digo a Donald Trump que dictador le digo a Yaskanel que dictador le digo a Vistecito que dictador le digo a Aliezer que dictador le digo tú no te das cuenta papá tú no te das cuenta que aquí no hay susto hacer ustedes no se dan cuenta hacer que no tengo bandera si usted no entra por Ciclán usted recibió su mamellazo y ahora el que viene el que está recibiendo el suyo es el guerrero que tiene que decidirse y él va a hablar el guerrero va a hablar tiene que hablar te lo digo yo que él va a hablar esperaremos un momento y si no habla y se mantiene calladito y se mantiene haciendo lo mismo que estaba haciendo hasta ahora hablaré yo no te vayas a pensar que me voy a quedar callado que esto se va a quedar así que entre los tres días yo calladito y no pasó nada no, está loco lo esperaré yo esperaré a lo mejor no le llegó la información él no me sigue a mí no tiene que estar pendiente a mí estoy seguro que la gente que ya le mandó la información eh, ¿viste lo que dijo Robert Pro que es donde ti y no sé qué cosa y él lo está mirando lo está analizando y lo comentará tuchis tuchis vea que bonito ese perro vea una vea una oiga luna mira luna que linda mira luna que linda mira luna que linda está jugando aquí pero no me no puedes tocar nada protestón no puedes tocar nada no, es un perro un perro que no, es un perro eso fuertísimo eso que tú sabes yo no sé si me va para arriba o me va a morder o qué iba a hacer ¿me entiendes? el virus dice Abraham vas a empezar a todos los que están con Roberto vas a aplazar a todos no, no, no con Roberto hay una pila de gente que son gente que están en YouTube no, yo hablo con las personalidades ¿me entiendes? el guerrero de una forma o de otra es una personalidad es un personaje ¿me entiendes? ¿a quién tú quieres guiangarra? ¿a papitos batalá? a 501 ¿quién es 501? ¿qué contenido hace 501 aquí? ¿quién conoce 501? 501 es conocido solamente por la colaboración y la ayuda que le ha dado a Roberto y me ha dado a mí también ¿quién es papitos batalá? un tipo que ha apoyado a mi canal también y ha apoyado al canal de Roberto pero no son nadie en el sentido que no son youtubers ni hacen contenido ni tienen gente que lo escuchan ni nada por el estilo ¿quién es el único que puede ver? ¿quién es el único que hace contenido que lo escuchan que se está creando un nombre en las redes sociales? es el guerrero ¿me entiendes? más nadie ya porque dime a quién más ¿a quién más yo le puedo? ¿me entiendes? no, más nadie ¿sabes? puse esos dos nombres porque son los nombres que me acordé ahora mismo ¿me entiendes? gente que son seguidores de Roberto y que lo siguen y lo apoyan y esas cosas ¿me entiendes? esa gente a mí no me interesan hacer esa gente lamentablemente son de la gente que Roberto ha sabido manipular Roberto ha sabido embabosar y ahí los tiene embabosados ahí los tiene ahí combatiendo por él los tiene combatiendo por él más nada que eso ¿me entiendes? ya hay que está bien ese es su problema esa es su decisión dice Andy Gómez el guerrero es de la policía ay Dios mío ¿qué me importa si el guerrero es de la policía? yo vivo en el Yuma yo vivo en el Yuma yo lo vivo en Cuba y el día que me tengo que ir a Cuba voy a Cuba no hay susto no hay susto ya se lo he dicho que yo no hay susto yo dejaré aquí las cosas las dejo a mi familia y digo para Cuba y que salga el sol por donde salga una segunda vez más para ti eso no va a pasar nada no va a pasar nada ni a mí ni a Roberto fíjate que Roberto mismo lo dijo en su video en su video o llorón ese que hizo porque fíjate hasta qué punto hasta qué punto él dice que es un defensor de la mecánica esa de Cuba pero la policía dice él mismo que la policía lo tenía sofocado que la policía no lo dejaba ni levantar la cámara quiere decir que ese tipo es un desconocido total en Cuba es un desconocido para las autoridades cubanas es un cagado es un cagado como dicen ellos como dicen la gente en Oriente es un cagado es un cagado ese es donde único lo conocemos aquí en las redes sociales fuera de ahí no lo conoce más nadie y como en Cuba ahora es que están llegando las redes sociales es que ahora puede ser que lo estén conociendo es un cagado es un cagado hasta que no tiene ningún poder en Cuba no tiene nada es va a Cuba como un turista más un cubano americano más así es de esa forma es la que es va a Cuba un cubano americano más que va para Cuba con un tongón de dólares a disfrutar y a gustar su vida más nada que eso ese tipo él llega ahí a eso de los partidos le dicen que tú quieras que tú quieras que tú quieras hacer aquí papá usted es un traidor usted es un traidor usted se fue usted no tiene derecho no que yo soy Roberto el invicto que yo defiendo la revolución no 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 si tú defiendes la revolución ven para acá ven para acá defiéndela desde aquí o cuántos horas le traíte no traje dos mil dólares son muy poquitos trae más vete vete trae más coño mario bueno mañana te doy el millón y la tanga que sea que sea lila oye si mi hermano si 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 tú lo sabes que aquí todo el mundo tiene precio usted es un señor mayor usted lo sabe que todo el mundo tiene precio el guerrero critica a Otahola por manipulador pero apoya a Roberto como estafador coño tremenda talla me gustó eso que fuerte está fuerte eso Jocco 23 el guerrero critica a Otahola por manipulador pero apoya a Roberto por estafador buenísimo está eso mi hermano gracias gracias por esa talla dice ver si la la tanga que sea rosa oye rosita y con un huequito otra me da igual con un millón de caña ay papa por un millón de caña lo que yo formo en lo último salgo bailando bailando lambada bailando lambada tú no sabes nada papá tú no sabes nada maestranza saludos mi hermano que bolada ay amando roja felicidades protesto en usted y disfrute su vida y no tome parte de juego de los presidenciables de los de los sofocados de las patriotas que quieran adonar la apertura mía está de pinga joder está embarcado con la apertura ay coño mario morterriza mario morterriza el pardo saludo protestón cojón de pinocho fuego con el ladrón fuego joder ojo ojo yo lo estaba pensando pero no quería meterme en eso porque en definitiva esta pelea no era no es que no era mía sino que no estaba para meterme en esta bronca pero ya se metió con mi familia se metió con mi familia cuando yo te metí con mi familia ya olvídate de eso te perdite papá te perdite te perdite por eso ya usted para mi te traté con respeto por mucho tiempo te traté con respeto ya no tengo ningún respeto por ti porque ya no mereces mi respeto nunca lo mereciste pero te traté con respeto ahora ya si para mi usted está tú sabes tú eres el tú vas a ser mi puchimbá si en un momento mi puchimbá fue el chuchito el chuchito pues el chuchito lo dejé porque el chuchito ya no tiene para mi el chuchito no ahí no hay nadie ahí no hay nadie como yo como Taola el chuchito con el ultra nunca me he metido porque en definitiva el ultra es un jodedor quien más el otro el fuertecito ese tampoco nunca se ha metido conmigo ni me ha hablado nada de mi por lo menos no tengo entendido que haya hablado nada de mi esa gente yo lo dejo porque esa gente no tiene encabezas esa gente no esa gente no son nadie esa gente no son nadie hay mucha gente que ha cogido mucha fuerza con esa gente pero esa gente no son nadie esa gente no le escucha a nadie esa gente lo escucha a la gente pero más nada que eso escucharlo más nada le hemos dado demasiada plataforma a esa gente yo he sido uno de ellos ah pero si te metes con mi familia te jode hacer te jode lo mismo que le pasó al dama mientras habló de mi no había problema cuando se metió con mi familia lo fui a buscar él se salvó que él no vivió en Miami ese descarado Roberto no se salvó porque vivió en Miami si vivía en Miami ah no es que le iba a meter un galletazo porque me iba a meter ningún problema pero él tenía que decirme eso en mi cara él tenía que decirme eso en mi cara frente a frente tener que decirme y él tiene cara de no tener culo ni para cagar ni para cagar tiene cara de tener culo y reventado ese pero como no vio en Miami no voy a gastar mi dinero para ir a verlo allá no sé ni donde vive ni nada por el estilo pero si tampoco no vio en Miami protestón quédate quédate en casa estoy en mi casa estoy aquí haciendo ejercicio caminando ustedes no me ven solo aquí no hay nadie aquí hay un poco de gente pero están lejos tú sabes todo el mundo está lejos saludos no sé qué cosa protestón barrieron el fuego dilo bien ay Dios mío el más buscado Saniel García dímelo mi hermano promocionando la Yuma ay coño saludos del mío dice ver si el virus está en el aire pero sé que aquí no hay nadie caballero el virus se muere el virus anda oye caballero si me va a morir me va a morir que vamos a hacer si una gente no es madre que vamos a hacer pato de la maizón pato de la misión de la misión el problema y qué tiene de malo eso ya le he dicho que ser pato o ser gay o ser maricón eso no tiene nada de malo por meterte un rabo en el culo no te descalifica para nada en este mundo no te descalifica para nada esos son tabúes que la gente se ha metido en la cabeza es en la bobería ya muchas mujeres se meten un tarugo en el culo y son más mujeres que nadie caballero vamos a respetarnos es en la bobería ya mira es en la bobería ya Mario que vuelta caballero no sé por qué cuál es el problema de la gente con la patería y con los gays y con los homosexuales es en la bobería ya con eso es en la bobería ya se lo digo ser homosexual tener una preferencia sexual diferente a la tuya no te descalifica para nada para nada te descalifica espérense caballero aprendan tengan civilidad estamos viviendo en el siglo XXI ay yo te entiendo imagínate bueno en el siglo XXI son los niños fíjate como es la cosa que para muchos trompistas para muchos cubanos que quieren el cambio en Cuba su líder en estos precisos momentos es un tipo que él mismo dice que es gay y lo ponen como que Otavolo es mi pastor y Otavolo es el caballo y Otavolo es el que está haciendo temblar a Díaz Canel y él mismo dice que él es gay y ustedes muchos de ustedes se dan cantos en el pecho de felicidad oye entonces ah es gay es malo cuando no dice lo que tú quieres pero es bueno cuando dice lo que tú quieres coño póntense bien respétense respétense ustedes mismos seres ustedes mismos se están faltando el respeto coño coño seres que le falte el respeto ustedes mismos seres coño este metió Oscar Oscar me dio Oscar me dio una biblia coño Oscar hacer un saludo por lo que el invicto publicó el invicto publicó de Roberto fue la de fachatez más clara de este tipo lo que le hizo al a la anciana pidiendo dinero para fumar y tomar tuviste el videito ese no ese videito se lo pedí prestado al amigo que lo hizo se lo pedí prestado al amigo que lo hizo para poderlo poner en la red para que ustedes vieran de lo que estamos hablando el llorón cubano dice el pin en toto el llorón cubano así mismo es mi hermano soy súper llorón el llorón cubano me gusta eso llegó yadira llegó yadira zapato perdido claro que tiempo llevamos la letra porque mi reloj me dice 15 minutos con 27 eso está mal esa hora está mal yo creo que llevo como una hora hablando mierda aquí alejandro rachel estaba marea del del canal carlos carlos dice carlos mal yadira me me piro porque no estoy para el chisme no hay yo estuve ayer en el canal del invito y me bloquearon me bloquearon me bloquearon el canal del invito llevamos como dos como dos horas mío como que dos horas tú estás loco yo llevo dos horas caminando aquí no me malo dos horas no quiero que yo lleve dos horas aquí déjame ver la hora que yo salí de mi casa no 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 llevamos una hora casi una hora ya yo salí como las seis y pico y salí como las seis y pico llevamos una hora amiga a mí también ave música dice o líderes de españa hoy el saludo de españa aquí de la madre patria nos bloquearon así mismo nos bloquearon sus abuerzos sus abuerzos nos bloquearon me puse a descargar de fula porque tenía planeado lo que quería me entiende quería formar un poco de corte quería formar un poco de corte porque esto tiene su estrategia me entiende oye si dándola y tenemos 125 personas y tenemos 47 laica lo que pasa con los la y eso vamos a subirle son la y por favor hay económico tenemos 21 muchísimas gracias a esas personas que han apoyado este canal que han hecho sus comentarios pago y he tratado de leer todos los que he podido creo que los he tratado de leer todo dice mario que 48 más hoy decir 48 más se necesitan caballero a ver rodríguez habla de oro no hay aquí también mano que vuelta saludos hermano dice michel por pedir por pedir llave así me puse a pedir llave de roberto en vivo de nueva hablando de demonio a mí yo creo que debería para allá porque está estoy como que cansado o sea abierto roberto en vivo de nuevo hablando de moni lo que pasó con los likes se quedaron paradas en 50 años teníamos poníamos 47 digamos 50 solamente hicimos tres like hicimos cuatro y tres line o más suscrita a tu a tu canal un abrazo simpático mucho muchos besos oye gracias mi amor gracias me hemos muchísimas gracias cuántas veces han invitado a miguel aldama a un show y después habla de ti habla de ti la miguel aldama otro loquito ser fíjate fíjate usted no vieron el vídeo el último de miguel aldama no este último que tiró y uno que tiró hace él tiene una página que se llama los amantes de tron y torres fíjate esta gente que tiene la libertad de cuba y la libertad de democracia él hizo un canal un canal no un grupo en facebook donde no se permite la libertad de expresión en contra del presidente tron es un grupo donde lo único que se puede hablar es a favor de tron no se puede hablar nada en contra del presidente usted se imagina qué clase locura esas son la gente que quiere la libertad de cuba que no son que no que no tienen que no permiten la libertad de expresión ni tan siquiera ni tan siquiera en una página de facebook ni tan siquiera permiten la libertad de expresión en una página de facebook estas son la gente que quieren llevar la libertad cuba y la sabrosura cuba y los derechos humanos y la gente de ellos hay una pila de gente que me escriben que me dice hoy nosotros estamos parados en el muro en malecón esperando esa gente cuando vayan a venir dice hoy yo estoy contigo no estoy seguro que hay una pila de gente contigo y conmigo va a haber una pila de cubanos de allá bajado batido y bajado y esperando a todos estos descarados que le vamos a meter a de huello a de huello le vamos a meter a todos estos descarados lamentablemente son hermanos cubanos pero son hermanos cubanos que no merecen no merece que se respeten hacer no lo merece que que demócratas verdad así mismo son así mismo pero si no dejan hablar a fariña oa oa ferrer o al otro a a esta gente no permiten la libertad de expresión ni en un muro de facebook ahí sale él hablando esa porquería verdad una vergüenza es una vergüenza hasta decirlo dice michel los que apoyan al al embargo son los verdaderos comunistas no creo no sea que esa gente que puedan el banco de opciones son nazis son nazis son fascistas son gente mala y yo no creo que la gente que el problema es que lo he dicho en otras veces el comunismo se ha etiquetado en la misma gente de la derecha la misma gente de la derecha han etiquetado la palabra comunista como algo malo y ser comunista no es malo en primer lugar no hay personas comunistas eso no existe se han aprovechado de esa palabra para representar una cultura un estilo pero comunista no existe si usted busca la esencia de lo que es el comunismo está muy lejos de ser toda esa gente que se vende como comunista muy lejos pero muy 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 lejos está muy lejos de eso por eso les recomiendo a la gente dice cojón de pinocho cuenta 1 99 al menos hay coño no traje agua no traje agua no traje agua yo tenía que traer agua mario oliva los los héroes de los gusanos todos son delincuentes no es fácil no es fácil y se le da esta cubana protestón hay alguna forma de que te entreviste a allí ser la la mulata de tus primeros vídeos no tengo idea ni de la vida de ella y aparte ella está con el marido es aquel que yo tuve problemas que el tipo un día se levantó soñando que yo estaba con giselle y me llamó por teléfono y se encuentro que no lo siguen como pareja no sabe él un día normal estaba durmiendo y se levantó se soñó en el sueño de que yo me estaba comiendo dice en un sueño y hacía rato que no voy a irse la hacía como un año dos años que no voy a irse y él se levantó soñando eso y me llamó por teléfono y me dijo una pila de cosas ahora te descaro fíjate que clase que me fíjate que clase que mi explotadera esa gente no sabe y el tipo me llamó por teléfono descargándome fútbol y él es yo creo que se encuentro que él es primo de un coquín yo le escribí a un coquín yo en aquel entonces le dijo un coquín ahora mismo vuelvo a la policía a denunciar a tu primo y le mandé mi número de teléfono pero cuando le puse mi número de teléfono le puse mi número de teléfono más me cambió el número cosas normales mí tú sabes pero mentira yo no voy a hacer nada de eso y él llamó a giselle llamó a giselle esas cosas y yo conocí si él me conocía a mí y me dice me llamó mira que un coquillón que te está llamando con la serie deja eso yo voy a hablar con él yo voy a hablar con el espíritu con el hermano de parece que tiene un hermano que si de verdad es un tipo de respeto un tipo duro me entiendo y me llamaron y me dijeron coño hacer es discúlpate la se disculparon conmigo gente hombre de verdad gente tipo duro y porque son duros y me dijeron coño hacer es discúlpame discúlpame a mi primo discúlpame a mi hermano eso no va a ver a suceder y ya más nada olvídate eso le voy a hacer mira yo no no iba a llamar ninguna policía solamente lo dije para que yo pensando que ustedes iban a hacer sin saber que ustedes iban a hacer esto pero esta esto era lo que yo pensaba que ustedes iban a hacer y así mismo fue ya ya tú sabes le dijeron que a ver por ahí para allá después se llevaron al primo y le dijeron una pila de cosas ya más nunca el tipo se me dio conmigo más nunca ahora te digo si para eso para que ustedes vayan calculando calculando que no hay susto no hay susto no hay susto no hay susto claro yo no iba a llamarle a la policía ni nada por destino porque el tipo dijo que me iba a partir la cara que me iba a meter unos tiros que no sé que porque el tipo en un sueño en un sueño soñó conmigo que yo me estaba comiendo sus evitas fíjate qué tipo más fuerte respeto es y el trauma que ese tipo tenía conmigo cuando en la vida real yo allí sé jamás en la vida jamás en la vida de no te voy a decir que si se hubiera dado la oportunidad pero jamás en la vida la miré con esos ojos porque como ella yo soy muy respetuoso en el sentido de que ella es la prima de que en un tipo que era mi amigo en aquel momento tipo que era mi hermano y para ser sincero lo sigue siendo lo único que ahora es mi hermano un poquito peleado pero en aquel momento será mi hermano y esa era su prima que por lo menos de mi boca no iba a salir nada hacia ella si ella me decía algo no le iba a partir las patas pero de mi boca no iba a salir nada para decirle a ella entiende y ahí eso fue la situación por eso te digo me gustaría entrevistarla me gustaría entrevistarla sería buena idea pero sería como que llamar la atención sería como que tú sabes entrar yo en una fuerte respeto con él y él conmigo más nunca se metió y aparte no tengo ese contacto se la tengo en facebook y eso y creo que están viviendo en miami eso me gustaría entrevistarle hablar con ella estoy seguro que mucha gente se acordaría y ella formaría su cosa porque es una gente chévere me entiendo pero no tengo ella está con el marido está con ese hombre estoy seguro que sea menos le va a gustar esa situación si estuviera sola pues seguro que con esto que tú me acabas de decir yo estuviera contactando me contactando me con ella y estuviera hablando con él pero como está con él no voy a hacer no voy a ser yo fuerte respeto cuando esa gente conmigo se portaron elegante hicieron las cosas como se tenían que hacer entiende yo no voy a meter medio de ese juego dice alain habla de protestón pero sería muy buena idea me diste una buenísima idea es más le voy a escribir le voy a escribir en privado le voy a escribir en privado a ver qué piensa es a ver si el tipo se lo permite a ver si el tipo se lo le voy a escribir en privado le voy a tirar un mensaje por privado y le voy a decir le voy a tirar lo voy a hacer voy a escribir en privado según lo que ella me diga según lo que ella me diga lo hace sería muy buena idea sería muy buena idea esa muchacha a mí me puso en el planeta en aquel entonces cuando está hablando en el 2000 estamos hablando 2006 2007 desde aquella época yo vengo siendo youtuber lo único que yo estaba detrás de la cámara yo era el que generaba las ideas y no se generaron mejores ideas con ella por ella misma y la familia o sea no lo que si el dinero no sabe la ambición del dinero de la gente me entiende el dinero no lo que mira sabe la una pila del programa de televisión una pila de programas de radio que querían llevar a giselle que querían ver a giselle pero si no te pagan no vaya si no esto no sé qué cosa y ella se cogió se le tomó la idea de la familia si no dice fuera la primera influencia cubana la primera influencia cubana cuando aquellos quienes estaban a ver para cuando aquellos los únicos que estaban creo que eran los pichiboy con sus doblajes hoy en el primer avión hoy en el primer avión el primer avión que escucha mira american line ese es el primer avión que escucha que aquí aquí no se puede hablar por teléfono si usted alguna vez ha venido el casino aquí de hay alaya aquí no se puede hablar por teléfono en los aviones molestando adiós ella misma se cogió si no ya dios cuando aquellos los únicos youtubers así famosos a ver quiénes eran mira después de ella vino azuquita te se acuerdan de azuquita me imagino ustedes ni saben quién es azuquita una muchacha cubana que ella tiene problemas en el labio labio viporino que ella vivía en suecia una cosa después después de giselle vino azuquita pero en aquel momento si youtube es famoso si lo que estaban haciendo cosas en youtube los pichiboy pero nadie los conocía lo que hacían eran sus doblajes a ver quién me acuerdo así que estaba ya no había nadie se no había nadie en aquel momento no había nadie yo era el primerito que estaba haciendo cosas haciendo contenido y no que no dice mejor contenido por la misma giselle la misma dice no me dejaba crear buen contenido o sea lo que tenía que firmar la escondía porque ya no quería que la firmara a veces de momento medio medio me tiraba un videíto y no tanto por ella sino la misma familia que la que a ella le gustaba le gustaba la joder sino la misma familia que desea no que si dinero que cosa pues tiene dinero dinero habría viene con el tiempo el dinero venía con el tiempo pero nada no no hace después se enamoró ese muchacho y ya y ahí tuvo que parar ya pero te lo digo ella hubiera sido la primera influencia cubana a lo mejor ya no mejor ahora estuviera retirada ya me entiende ya se pasó su momento pero quien sabe a lo mejor hubiera trabajado en la televisión estuviera trabajando en algún lugar de eso porque una mulata bonita una negra una negra bonita con tremendo cuerpo es agradable con gracia estuviera trabajando quien sabe en un programa de televisión haciendo telenovelas sabrá dios tú sabes cómo empieza pero nunca sabe cómo termina ella no aprovechó su momento se no sé pero si lo voy a escribir le voy a escribir en privado y le voy a ver qué piensa a ella estamos hablando de eso hace ya más de 10 años estamos hablando más de 10 años fueron esos vídeos con giselle dice la muchacha de los rolos búsquenlo búsquenlo ustedes mismos y pongan giselle en youtube la muchacha de los rolos y van a ver los vídeos de bailando una manera linda manera linda jovedora guarachera con tremendo fambeco sabrosa agradable con tremendo pelo sabroso que hay tipos de morenos no hay moreno que le crece el pelo y moreno que no le crece el pelo ella es morena que le crece el pelo y muy agradable y muy chistoso y muy gracioso tenía tremenda sabrosura de háblale amarillo habla de mariano de mariano tu bugarrón que ustedes siempre andaba junto en la 79 no pues oiga compadre mariano me dejó hacer me dejó porque se buscó otro marido se decía que yo lo tenía chiquitito dice que quería un moreno ayer no fue bueno tú sabes cómo es la cosa dice maestra si tú trabajaste en la tv no jamás la vida pero siempre ha tenido idea siempre me ha gustado esta onda de las redes sociales siempre me ha gustado figurar siempre me ha gustado figurar lo que aquel entonces yo lo único que era el director y el camarógrafo me entiende yo nunca salí en la cámara yo solamente era el como le llama el copo otra copo tragónico no sé si dije disparate pero yo soy yo era el que ponía la voz pero no salía mi imagen me entiende a yo hacía pregunta y hablaba ya decía cosa me entiende y ya era como que yo le entrevistaba hicimos buen real y dicho te lo recomiendo que lo recomiendo está en un canal que se llama verde habana verde habana que es como mucha gente me conocía en aquel entonces y bus con giselle la muchacha de los rolos o la cubana de los rolos o reality show de giselle la cubana de los rolos la cubana de los rolos supone la cubana de los rolos creo que te va a salir dice maestranza vos vemos no entiendo me escuchan caer me escuchan o no me escuchan dice hola de de tenerife españa protestón le estás tirando fuerte a roberto muy bien hecho oye gracias mi amor gracias quien es más y hoy más y no dándole como se merece tirándole como se merece mario dice mario qué cosa quiere decir si mario porque imagina le tiene que decirme no sé qué cosa quiere decir si el vídeo de la abuelita ese es una tontería una tontería ese señora vivía de esa esa droga y que tiene de malo que viviera esa droga caballero sabía que está luchando su dinerito que no tiene nada de malo si usted es mucha gente le permitía roberto que roberto también pidiera dinero que mucha gente le caía bien y le daba gracia y le daban los cientos de dólares claro que no tiene nada de malo pero porque si lo hace roberto está bien si lo hace la viejita está mal no entiendo no lo entiendo camelo y el gordo que se escucha que se escucha dice que se escucha algo que hay gracias mi hermano gracias esa nieve dice esa nieve decía que hola ya está bueno ya de hacerse de aquí todo el mundo sabe dónde está lo bueno pero como para hacer no sé qué tiempo llevo en esto pero me parece que veo demasiado me parece que llevo demasiado y aparte con el brazo levantado aquí te lo podemos hacer es el brazo civil el brazo sí bien el brazo iba a poder me usted me vea en la cara o decirme me le pongo el piso se aburren cabe 16 cuanto cuando te van cuando te vas para cuba cuando me voy para cuba nunca ya yo lo he dicho si usted es que no le guste que yo esté en eeuu si reúne tres millones de dólares me voy tumbando en el preciso momento que me lo den le dejo el seguro social le dejo le dejo mis papeles de los estados unidos se los dejo todo tres millones recaudo a tres millones y te hago feliz me voy a mientras tanto me vas a tener que aguantar aguanta presión mi hermano aguanta presión no te empatas con el invicto jajaja estoy seguro que no me empato con el invicto no me interesa empatarme con el invicto mi hermano te lo juro de corazón no me interesa pero tú tampoco tú menos yo por lo menos voy detrás tú no existe yo por lo menos voy detrás tú no existe yo sí lo disfruto causa justa llévate a otra ola también se va conmigo se va conmigo y se compra una casita la mía y me dice protesto nosotros lo formamos era de pica tremenda joder la teníamos la gente loco yo sí los tenía locos de verdad protestón y hasta a ti te tenía loco también si usted formaba cosas fula ser ustedes una pila de cosas fula ay tú sabes cómo es lo mío que lo mío es joderera tú sabes que lo mío era para vivir yo no estoy espasmado yo tenía que buscar mi vida yo tenía que llevar los frijoles a mi casa esa es la talla yo yo estaba tomando café él en el portal de su casa y yo en el portal de la mía tirándonos ahí de una al lado del otro es normal que hasta el mismo se va para allá y probablemente se pone a trabajar le dan un papel ahí porque se pone a trabajar en sábado como se llama los programas que tienen los sábados esos sabrosos en la tarde en cuba no sabadaso el que es a las 4 de la tarde a las 5 de la tarde el que tenía ahí de ravilero como se llama el programa es hacer que ponían los sábados como a las horas de las 3 de la tarde a las 4 de la tarde empezaba hasta las 8 que entrevistaba a los músicos entrevistaban a la gente pues probablemente es el relevo de la que está ahora de la muchachita que está ahora ahí o le damos programa en la noche o algo de la televisión cubana el tipo no eso no da ni frío ni calor cabello aquí lo hemos hecho lo hemos hecho un personaje se no da ni frío ni calor a roberto le tumbaron en la directa y vas ahora ahora normalmente dice que a roberto le tumbaron en la directa ahora mismo normalmente yo no se la tumbé yo no fui mira otro avión otro avión eso no es normal a ver otro avión mira otro avión este que cosa es no puedo ver las iniciales la línea europea esa seguro dice mario oliva que él tampoco oye mario oliva ya para ti es tardísimo ya sé que eres allá donde tú estás que eres allá en miami donde tú estás no hay aviones ahí en alamar no en alamar no va a ser en alamar no hay aeropuerto a ser en alamar no hay aeropuerto a ser ahora vamos a terminar ya vamos a terminar ya para yo dar una vueltecita para coger aire y estirar las manos oye caballero muchísimas gracias hemos tirado hoy bueno hemos tirado no sé tres cuatro videitos en el día de hoy muy bueno muchísimas gracias muchísimas gracias dice que una hora 35 minutos más o menos llevamos gracias caballero muchísimas gracias a toda la gente linda que participó esto es un mensaje para que la gente entienda y si usted comparte esta idea ya yo aprendí el fósforo encárguese ustedes de darle candela al bosque darle candela al bosque hay de otra si nos queremos hacer respetar podemos que estos inmorales sean los que luzcan por encima de la verdadera moralidad aquí no sea más moral que nadie yo soy otro descarado más pero menos que ellos ok gracias caballero se les quiere free ustedes lo saben se les quiere un montón cuídense tengan buenas noches y que descanse y que el señor esté con ustedes